Gente, llegó el momento de ponernos fitness Amigos, estoy mamadísimo ¿Qué es este juego? Suscribiros, tíos, suscribiros Amigos, ¿qué es este juego, boludo? No sé, pero puedo hacer ejercicio, miren Pero están enormes estos, boludo, ¿cómo hacen? ¡Deja de evitar! O me van a obligar a sacar mi poder y destruirlos, pelotudos ¡Para, eh! ¡Me pegaron! ¡Me mataron! Ahora van a ver mi venganza ¿Dónde hago ejercicio, gente? ¿Dónde hago ejercicio? Van a ver mi venganza, boludo ¿Van a...? ¿Esta? Esta la levanto fácil, boludo Mirá este, está re mamado Mirá lo que levanta Un poco torcida, pa Maestro, la estás levantando un poco torcida, te digo, eh Te aviso que te cago bien a piña mientras estás ahí ¿Qué problema hay? No, pará, 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 pará Que me está persiguiendo ¿Pero qué tiene poderes? No, pará, pará, es un King Kong, boludo ¿Qué es esto? El tamaño acá no importa, puto El tamaño acá no importa Tomá, comerla ¿Y vos qué? No, yo no quiero pelea Yo quiero matar gente porque sí Voy a levantar esta, boludo Voy a hacer ejercicio, muchachos Bueno, gente, llegó mi momento ¡Uno! Dos Tres ¡Eh! ¡Dejame hacer ejercicio, hijo de p***a! Loco, ¿no me pueden dejar hacer ejercicio en paz? Quiero ver mi cambio físico, guacho ¿Y este qué onda, boludo? Son re pesados con los grititos ¿Sabés qué? Cierran bien el orto Y me dejan hacer ejercicio en paz Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Ah! Bien, 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 bien ¡Quince! ¡Eh! ¿Cómo está? ¿Cómo ven cambio ya? ¡Ay, dejen de invitarme a peleas! Como que tengo más bíceps, ¿no? Ah, bueno Estoy en contra de que te caguen a piñas porque sí Únete a simuladores verificados para reclamar este cofre Bueno, chupame bien la poronga entonces, pelotudo ¡Gente! Ahora van a ver ¡No! Pero ese es enorme Miren ese, boludo Está mamadísimo ¡No, no, no vengas acá! ¡No vengas acá! ¡No vengas acá! Agusón Un día creceré Y te daré de tu merecido, tonto Bueno, llegó el ejercicio máximo, gente Se viene, ¿eh? No, un negro, boludo Salí acá Un 4 Un 5 ¡No! ¿Cómo que menos 342? Bueno, bastante bien, ¿eh? Bastante bien Pero no es más ejercicio Voy a correr tranquilo la caminadora Y quiero estar tranquilo Esto me da velocidad De Speedy, ¿no? De Speedy González Ok Bueno, la verdad que lo de la velocidad es una pija A ver, siguen haciendo ruidos ¡Loco! Mi objetivo es irme con un buen cambio físico acá Y no puedo con pelotudos gritando Uy, este, barras Uy, pará Se desmayó, boludo Se desmayó, amigo ¿Qué onda? O sea, hacer solo mancuerno ¡Eh, eh! Se me nota Se me va notando Se me va notando, eh Se me... No, no, no No me vengas a pegar No se te ocurra venir a pegarme Dale, por favor, amigo Ya sé que sos grande Estás musculoso Lo que vos quieras Pero, loco Recién empiezo Recién entro al gimnasio No vengan a pegarme No vengan a golpearme, loco Por favor Recién empiezo, loco Denme chance a mejorar Denme chance a estar más grande Y los cago a piña Pedazo de pelotudos Ahí, ahora sí Uno Vamos Dos Tres ¡Ay, dejá de pegarme! Pedazo de estúpido De mum-nip Loco, sé que son subs No, no, no Este, boludo Este me ama Me cae bien este igual Me sigue, pero no me golpea ¿Podés dejar de hacer Esos ejercicios raros Atrás de mi culo? Gracias por respetar mi ejercicio Y no estar golpeándome ¡Bruuuu! ¡Gracias a la pija! Ah, bueno, pero ¿Vos querés levantar la pesa O levantarme la pija, boludo? Che, ejercicio de garganta Creo que acá no sea así ¿Qué pasó? No puede ser, amigo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No lo puedo creer! ¡Todo fue un sueño! A la próxima me hago uno privado Te lo juro, ¿eh? ¿No sabés qué? ¿Cuánto sale un server privado? Me compro un server privado Para mí y mis seguidores, boludo El Urujim ¿Compramos un servidor? ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! La gente de color marrón No tiene permitido entrar a mi gimnasio Y menos con la bandera de Perú ¡Gimnasio racista! ¡Acompáñenme, acompáñenme! ¡Hagan fila, hagan fila! ¡Vengan, vengan! ¡Fila atrás de mí, fila atrás de mí! ¡Esto me gusta! ¡Cambio físico, muchachos! ¡Cambio físico! ¡Tenemos que ser! ¡Tenemos que ser nuestra mejor versión! ¡Cambiamos, cambiamos, cambiamos! ¡Ya estamos! ¡Cambiamos de rutina! ¡Peso muerto, muchachos! ¡Los quiero agradecer! ¡La concha tu...! ¡Venga, venga, venga! ¡Hagan al lado mío! ¡Hagan, hagan, hagan, hagan! ¡Dejá de peor! ¡Mi hijo de... ¡Tá! ¿Quién es el que me está pegando A cada rato que metí en la... ¡Hera! ¡Déjame hacer ejercicio! ¡Estúpido de mierda! ¡Te voy a bañar de mi servidor! ¡Vamos! ¡Cambio físico! ¡Cambio físico, gente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dejá de ponerme la... ¡Pelado! ¡Salí acá! ¡Pelado! ¡Calvo! ¡Tremendo olor a culo! ¡Pelado! ¡Oh, detá! ¿Qué dice usted? ¡Dos, loco! Esto es un descontrol Pero no me hacen caso Soy el dueño del gimnasio, loco ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Fuiste vos! ¡Perdón, Uru! Te voy a perdonar Porque tenés una buena remera, boludo ¡Pero, eh! Me parece que voy a tener que cerrar el gimnasio Y hacer mi cambio físico solo No lo puedo hacer con mis servidores, gente Me añadís de amigos Y mirá Me cae bien, la verdad Me cae bien el negrito, boludo El negrito me cae bien Es humilde Y nunca me pegó Bien, bien, bien Ok ¿Me dejan hacer pecho, tranquilo, por favor? Gracias Eh, pelado ¿Puedes salir de arriba? No quiero tener un pelado arriba ¡Calvo! Muchachos, lo intenté, muchachos Pero voy a tener que cerrar el servidor Porque si no, no puedo hacer mi cambio físico, bacho Gente, ¿cómo los expulso de mi server? ¿Cómo los expulso de mi server? Amigos permitidos No Permitir un dios No Lo recae Cerrar Gente, la cae, creo Creo que eliminé el server ¡No se rían! Loco, no puedo hacer mi cambio físico, tranquilo, boludo Con ustedes No, no Ok Estos son randoms Son Vea, ya empiezan a pegarme los monos estos ¡Ah! Sí Tengo todo un gimnasio para mí No puedo hacer mi cambio físico con ustedes Se portan mal, boludo Ya soy fit Soy fit, boludo Quiero poder entrar a otra isla A ver qué diferencia hay, guacho Casi, casi Casi tenemos mil de fuerza ¡Vamos! Llegamos a mil y desbloqueamos la nueva isla, boludo Y a ver qué nos espera la nueva isla Por favor, que hayan pezas nuevas Si no, es una porca, te juego, boludo Amigo, ¿qué me pasó? Amigo Amigo, estoy mamadísimo Pero mira, parezco un simio, boludo No, les pego una piña Ahora los desaparezco, boludo Levantá la vista para no estar jorobado ¿En serio? Claro Yo soy pelotudo O sea, estaba mirando al piso ¿Cómo no iba a estar jorobado? Soy un pelotudo Hacemos barra, amigo Llegamos a mil y vamos para otra isla Cambio físico, pa ¡Oh! Sí, sí, sí Sí ¡Oh! Sí Uy, no me saquen de contexto de esto ¡Se viene cambio físico! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Sí, señor! Uf, qué fuerte que estoy, boludo Ahí podría haber entrado antes Porque es de cero a uno Ah, tengo que tener dos mil de fuerza Bueno, pero a esta puedo entrar, a ver Tiene demasiada fuerza para entrar en Baby Beach O sea, que estoy obligado a llegar a dos mil Para ver aquella Tengo mucha fuerza para este Pero poca fuerza para aquel Bueno, pecho de nuevo, gente Es que dos mil es una barbaridad, boludo Amigo, me está gustando este juego, boludo No puedo creer que me está gustando un juego de Roblox Gente, bloqueé sentadillas ¡Oh! Amigos, soy un mono ¡Soy un mono, boludo! Ah, pero me da velocidad y me da todo Esto es el mejor ejercicio del mundo, boludo No sé cuánto da de velocidad, a ver 0,02 ¡Oh, bien! Da como si estuviera en la máquina caminadora Se viene, gente Dos mil de fuerza Se viene Se viene mi cambio físico, muchachos Mi cambio físico Mi cambio físico, muchachos A ver qué tanto voy a cambiar Carne No, pará Amigos, crecí más, ¿no? Amigos, no Como que de repente se volvió más bajo todo ¿Qué onda? Amigos, mirá el tamaño del coso Mirá mi tamaño ahora Ok, ya tenemos dos mil de poder Ahora podemos entrar a la playa grande Y a ver qué nos espera, pa Amigos, ya estoy viendo lo que nos espera No lo había visto antes Soy un ciego Entremos, amigos Llegó el momento ¿Ya puedo usar estas pesas? ¡Oh, por Dios! Amigos, enorme todo ¿Puedo agarrar este cofre? Obtuviste 100 gemas ¡Oh! ¿En qué puedo gastar las gemas, boludo? No sé en qué puedo gastarlas, la verdad Ah, puedo comprar ¿Compro una de estas? ¿En mascotas? Ah, ¿puedo tener mascotas? ¿Qué encajas de mierda? Aguante una mascota ¡Sale en un huevo! ¡No hay una mascota barata, boludo! ¿Cómo van a salir tan caras? El chico me da por onda, boludo Compramos la caja, boludo Y después cualquier cosa consigo para una mascota, boludo Puede tocar algo épico, eh Si me sale algo legendario o épico Soy puto ¿Qué es esto? ¿Qué me tocó? ¿Qué era eso? Cualquier cosa me tocó Una cagada Bueno, hasta acá mi cambio físico, boludo Espero que les haya gustado Nada, si quieren que siga jugando este jueguito Denle like, boludo Quiero mil likes en este video Nunca pido like En este video quiero mil likes ¿Qué? ¿Qué pasa? Amigos, quedé mamado, eh